Lo fundamental es la dedicación y la entrega que le pongamos cada vez que vamos a lanzar. Primeramente me enfoco siempre en sacar el primero de cada entrada donde lo pude lograr y estar arriba de los bateadores es lo fundamental. Siempre estoy prácticamente concentrado en eso y bueno, se abrió el partido en la tercera entrada donde es más cómodo para mí. Hice mis ajustes, podía poner la bola donde quería, lo rompí entre muy bien todas mis retas y bueno, y detrás de la victoria que es lo fundamental. Bueno, decidieron sacarme así con 73 lanzamientos pensando en un séptimo partido con la mayor disposición ahí ahora recuperarme que es lo fundamental y lo importante es que ganamos. Un bateador en combo está muy bien, no se le puede quitar el mérito a él. A Nesiba está muy bien, sabe hacer su función, que es lo importante, ya era primera base. Cada vez que él ha llegado a primera hemos pasado a otra hora y cada vez que ha venido con corredores en posición a no la ha impulsado. Así que es la bujía inspiradora de ese equipo y por eso Peinar ha tenido buenos resultados cada vez que él está en base o viene al bate con un corredor y ha impulsado la carrera. Que pienso que hay que neutralizarlo a él para poder enfocar más en la victoria cada vez que salgamos a lanzar. Bueno, gracias a Dios me están saliendo bien los resultados. Creo que lo importante es que estoy física y mentalmente preparado. No, dándolo todo en el terreno para que el equipo obtenga siempre la victoria y dar lo mejor de mí. Ahora me toca siempre estar empujando carreras y creo que estoy dispuesto para todo. Totalmente para el equipo, para obtener y llegar a la final. Creo que el sábado vamos a salir con todo ya para terminar. La pelota es divertirse y a uno le gusta esto y a uno lo que ama y creo que cuando uno está así las cosas le salen y siempre uno viene positivo. Creo que yo mismo me propongo siempre estar dando ahí, estar en base, empujando carreras y con roger lo mismo siempre nos planteamos hacer un buen juego y divertirnos para que el equipo se contagie y puedan salirnos bien las cosas y hasta ahora, gracias a Dios, están saliendo muy bien las cosas. Gracias.